Miren, menos palabras y más canciones, ¿sí o no? No me imaginaba que iba a ser tanto frío esta noche, pero el calor, yo sé, me va a dar la fuerza para hacer un show a la noche. Quiero que se comprometan conmigo que esta noche va a ser una linda canción. Un saludo para Edgar Jara que está ahí, un saludo bonito para ti, para su hija Javi y para su esposa Ana María, no te preocupes, vamos a saludarlo bien, ¿ya? Hace tiempo que mi vida no te quedaron, quisiera porque dentro mío tengo un gran dolor. Y decidiste no volver, aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más volví a venir, llevo dentro de la situación, no sé qué, parece que ahora se entendí. siempre, 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 siempre. Como te pido que me enseñes a vivir Si te lo he hecho, me muero de recordar Tu gran amor, te pido este adiós Ay, tu cariño, a mi mejor No puedo dar, te pido así Ay, tu cariño, a mi mejor No puedo dar, te pido así Ay, tu cariño, a mi mejor No puedo dar, te pido así Ay, tu cariño, a mi mejor No puedo dar, te pido así Ay, tu cariño, a mi mejor